¿Cómo sería un día sin bardo monetizado? Vamos a hablar de... Lo que dejó la fecha de los clásicos. ¡Guau! Buenísimo. ¿Qué es peor para vos, Chaka? ¿Perder un afinado o descender? Hay que ver. Hay distintos puntos de vista. A ver, si nosotros nos ponemos... Está enganchado Traverso, para contarnos un poco... Gran jugador, qué calidad. Un tipo que ha distribuido bien el balón, maneja las dos piernas, ha salido tirando caños el 70% de las jugadas, no ha cometido casi foul, es un tipo que iba al piso como Paolo Maldini. Está bueno tu programa, ¿eh? La verdad que Cristian Traverso, un jugador que hemos subestimado y fue un jugador que nos dio grandes alegrías. Tengo un tema, tengo un tema, tengo un tema que... Pará, pará. ...no salió a ningún lado. Me está respondiendo Enzo. ¿Qué Enzo? ¿Enzo Pérez? Enzo. ¿Enzo Francescoli? ¿Enzo Fernández? Enzo Díaz. No, no, mañana me da la camiseta, acá para el programa, muchachos. ¿En serio? ¡Vamos! Gracias Enzo, qué buen jugador que sos, Enzo. Gracias a los jugadores por oponerse a las apuestas deportivas y siempre jugar bien al frente, yendo para adelante, defendiendo la camiseta y a todos sus hinchas que dejan la vida por el lado. Quiero proponer un tema que está buenísimo y es re picante, es re picante, tengo miedo que lo desmoneticen, es re picante. Boca va a jugar en pasto sintético. ¡No! Uy, boludo, la puta madre. No, 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 terminemos con este... Hay que tener en cuenta lo del pasto sintético, porque es distinto, ¿no? ¡Gravísimo! El balón circula más, con más velocidad, bueno. ¡Uy, chiquito Romero no se puede tirar porque se raspa! ¿Qué dice nuestro analista táctico Emiliano Coroniti? Que el sepe sintético es muy importante, no bajan las palomas a comer, y bueno, no hay que contratar al cóndor, que después se puede comer el salmón que te dan en la platea. Bueno, es muy importante, habría que copiar este método, yo el lunes estuve en la cancha de la Ferrer, y veo con buenos ojos. Estamos haciendo el programa de Ariel Rodríguez, ¿estás aburrido? No, estoy escuchando lo del sepe sintético. Es muy importante que... River ganó, perdón, River, no hay excusa, porque River le ganó... Porque Toscano va a hablar de verdad, el sepe sintético. Sí, 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 él está actuando. River le ganó 2 a 0 y le podría haber hecho 4. Es muy bueno lo que dice Toscano. Le anularon el gol a Montiel, mal anulado. Sí, mal anulado, exacto. Así que no sé por qué se quejan tanto. Che, tengo otra bomba. ¿Qué va a hacer River de acá que termine el año? Pará, boludo, no tirés esas bombas tan fuertes. ¿Las consultaste con la producción? No, 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 chico, por favor, no de la dirección de donde estamos. ¿Qué va a hacer River de acá que termine el año? La Copa de la Liga. ¿Eh? La Copa de la Liga. Toscano juega en serio. ¿Eh? ¿Escuchá? Pero la Copa de la Liga... Uy, el mensaje que tengo, boludo. ¿Qué pasó? Uy, qué pasó, qué pasó, qué pasó. El mensaje que tengo. Emi, ya se viene el análisis táctico con Emiliano Coroniti. Me escribe el productor, me escribe el productor. A ver. Parece que el Real Madrid está interesado en Prestiani. No. Tremendo, boludo, tremendo. ¿Sabes qué? Por más de que no juegue tiene las condiciones para llegar a Real Madrid. Tremendo, boludo. ¿Sabes qué tiene? El biotipo europeo. Rolly, Rolly, estamos hablando de Prestiani. Dale, 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 dale. A ver, ¿quién es Prestiani? Tiene el biotipo europeo. Salió de una de las canteras más importantes del fútbol argentino, que es la de Vélez. Y ahora puede dar el gran salto a Europa. Yo creo que tiene las condiciones, Juan. ¿Y qué dice? Uy, me llegó un mensaje a mí. Rolly, Rolly, 12 y 26. Chaka te lo infló un poquito. Ahora te lo va a inflar. 12 y 28 te lo sigue inflando un poco más. Después arreglamos. Dale. Yo tengo una persona que maneja independiente, mi amigo Jonathan Damp, de toda la vida. Me dice que está muy contenta la dirigencia con Carlos Tevez y le van a renovar para el próximo año. Gracias, John. Vamos, Carlitos. Esta novedad no la tenía nadie. Qué lindo que Carlitos tenga trabajo. Qué bueno que a la gente buena le vaya bien. Sabés que sí. Qué bueno que a la gente buena le vaya bien. Esta novedad no la tenía nadie, gracias a que yo estoy en esta mesa. 9 puntos. 9 puntos. Extraordinario. Aparte, Carlitos Tevez es el tipo más humilde del mundo. Se hizo de abajo. Es muy lindo. ¿Cómo puede ser que la gente no lo quiera a Tevez? Muy lindo, pibe. Muy bien las chicas que se lo han garchado. Muy lindo, muy lindo. Eso no sé si lo dicen en Tice Sport. Ah, no, perdón. Volví a ser yo. No puedo aguantar ser tan pelotudo tanto tiempo. Escuchame.